Este nefasto desenlace, la colocación o no de uno u otro incumbente no resuelve absolutamente nada. Eso es que darle, eso es darle a un pueblo circo cuando está pidiendo soluciones definitivas. ¿Cuáles serían? No se puede seguir jugando a la politiquería, nombrando gerente, entre comillas, que no se sabe ni siquiera el ABC, de lo que es la gestión de un cargo que amerita de habilidades técnicas profundas. Profunda, dirigir un departamento donde se brega con vidas de niños, de lactantes, no puede estar en manos, improvisadas. Además, se necesita tener conocimientos elementales de la gestión, no de la politiquería, ni del clientelismo, ni del clientelismo. El colegio médico apuesta por que el cargo en cuestión, como dice el doctor Lagos, sea dado a concurso. Aquí y donde quiera que han acontecido situaciones similares. Por menos de ahí, en años anteriores, han sido desvinculados director y hasta ministro. Aquí no se puede seguir jugando de que yo lo quito y cojan circo y esto se olvida. En medio de la patina, del tiempo, del herrumbre y que un suceso sustituya a otro. No sabemos ese truquito. En comunicación, Noam Chomsky ha dado cátedra de cómo se utilizan los escándalos, el sobresalto, para que un hecho sustituya a otro. ¿Por qué dicen 34 niños en un mes? 72 en tres meses. Señor, eso es grave. Eso debe concitar la atención del presidente de la República. ¿Desde cuándo el colegio médico sabía que venían falleciendo niños a causa de esta sustituya? Y no habían disolvido. Y no habían que regalar. El colegio.